¡Hola amigos! ¿Qué tal? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Seguimos apoyando el talento colombiano. El talento, por supuesto, que desborda alegría por doquier. En esta oportunidad, con un gran intérprete de la música popular, de la ranchera nuestra, Clemencia Ruiz. ¡Qué orgullo! ¡Qué gusto volver a saludarle, Clemencia, después de tantos años! Gracias. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. De verdad que sí, nunca paro de trabajar y de grabar. Estoy preparando un nuevo disco, también con videos. Y pues proyectándome con nuevos videos bonitos, con temas nuevos y echándole muchas ganas. Siempre, nunca he parado y ahí vamos. Claro que sí, Clemencia. ¿Qué parte es usted de Colombia? Cuéntenos un poquito cómo se inicia el mundo musical. Yo soy de Dinjacaboyaca. Desde los 10 años estoy aquí en Bogotá, grabando, no parando para nada, como te dije ahorita. He tenido la oportunidad de alternar con grandes figuras, como Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Flor Silvestre. Y de Colombia pues con todos. Y como te digo, siempre ahorita tenemos una empresa de artistas, de espectáculos, donde llevamos artistas nuevos, artistas famosos. Estamos por todo Colombia con las ferias y fiestas. Esa primera canción que se pegó suya en la radio fuerte, ¿cuál fue? Sufriendo una pena. Sufriendo una pena. Sufriendo una pena muy bien, de Macedonio Torres. Ahorita que el rey del hogar, que le trae música, le trae mi autoría y música de la San Antonio Silva y Clemencia Ruiz. Clemencia, ¿usted ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero a presentar su música? Sí, claro. Hemos tenido la oportunidad de ir a Venezuela. Ahorita que tenemos proyectos de ir a México y a varias partes. ¿Qué tal ha sido la recepción de su música allí? Bien, bien. Sobre todo primero, pues yo pienso que hasta ahora estamos haciendo bases, porque la vida artística no se ha acabado de estar a comienzo. Claro que sí. ¿Cuántas canciones ya grabadas? ¿Cuántos álbumes? Siete. ¿Crees que se ha puesto un poquito más difícil la difusión de la música popular ahora que antes o debido a los medios de internet se puede lograr un poquito más? Sí, pues en los medios de comunicación lo mismo pienso y la oportunidad del internet que es grande. Es un medio que se ha abierto bastante poderoso para nosotros los artistas. Muy bien. ¿Su grupo, el que arrancó con usted todavía lo conserva o han cambiado mucho ya de músicos? Algunos otros emigran para otras agrupaciones. Cuéntenos un poquito de su grupo musical. Sí, los mismos. Los mismos y otros se han ido para otro grupo, pero los pienso recuperar. ¡Qué bueno! Porque me gustan bastante los músicos buenos y conservarlos. Tengo músicos de toda la vida. Muy bien. ¿En su show se interpreta la música suya y de repente le hace homenaje a otras intérpretes? También, claro. ¿Ah, sí? ¿De quién? A ver, canto temas así como mexicanos, ¿no? Sí. Como ándale, así. Flor Silvestre también la interpreta. Flor Silvestre, también. Y Yolandita, del Río. Tuvo oportunidad de conocer a Elenita Vargas, nuestra gran mujer de la ranchera colombiana. ¿Cómo fue compartir con Elenita, digamos, en camerinos, en tarima, esa energía que daba Elenita en sus presentaciones? Ella, muy sencilla, bonita, sí. Su forma de ser muy humilde y pues su forma de interpretar original, que la caracterizó. ¿Qué canción está proyectando por estos días en la radio? Fruto del amor. Fruto del amor. Toda la vida. Desde los 10 años y no he parado. Bendito sea mi Dios. Pues muchas felicitaciones a Clemencia. Hace rato estábamos por hacerle esta nota a Clemencia Ruiz, una gran intérprete de nuestra música popular. La queremos mucho. Sepa que Colombia admira su talento y su trabajo. Gracias. A ustedes, muchas gracias por los medios de comunicación, por tenernos en cuenta. Clemencia Ruiz con nosotros en esta nota en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.